Otros y vamos con más información. Le comentaba hace unos momentos sobre este asunto. La Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano, con excepción de los municipios fronterizos del norte con los Estados Unidos. Este dictamen ya fue enviado al Senado de la República para que se discuta y en su caso se apruebe, lo cual es lo más probable. El horario estándar entraría en vigor el 30 de octubre y por ello vamos a platicar con la diputada del PAN, Lisbeth Mata. Ella es legisladora y pues ya le tocó también entrar en el tema del horario de verano. Muy buenos días, diputada. Muy buenos días, Mario. Gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo estás? Platíquenos los detalles, por favor, de esta iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Bueno, pues fue una iniciativa enviada por el presidente de la República, muy controversial justo porque en algunos estados del norte fronterizos principalmente generaba mucho enfoque negativo en temas de logística, economía y comercial. Como sabes, en el caso de Baja California somos la frontera más grande del país. transitan todos los días una cantidad impresionante de personas en donde no solo van a trabajar, sino que también generan economía en Estados Unidos. Y por eso es el punto en donde Baja California, Chihuahua, Nuevo León, entre otros, pues no participamos en esta eliminación del horario de verano. Y por primera vez, hay que decirlo, la mayoría en el Congreso escuchó nuestras reservas, nuestras exigencias, que además son exigencias de los ciudadanos. Y en esta ocasión se elimina el horario de verano para todo el país, menos para estados fronterizos como Baja California. Y también hay que decir, en un inicio solamente estaban algunos municipios y quedaban eliminados fuera dos de ellos que son de nueva creación, San Quintín y San Felipe. Sin embargo, insisto por nuestra exigencia, fueron también sumados a esta propuesta y todo Baja California queda exactamente igual que actualmente estamos. Como sabes, tenemos dos horas de diferencia con la Ciudad de México. Entonces, el impacto no es tanto hacia acá, sino hacia California, porque realmente es un estado fronterizo y hay innumerables afectaciones en temas económicos, si eso hubiera pasado. La frontera más transitada de México o de Estados Unidos, la de Tijuana. Y este asunto viene desde los años 90, ¿no? El tema del horario de verano, el objetivo, argumento principal era el ahorro de energía. Parece ser que ya ese argumento ya no funciona. E incluso se habla de hasta temas de salud que pueden generarles a las personas por los cambios de horario. ¿Qué nos dices sobre los argumentos y por qué está decidiendo que se acabe, se derongue ya este horario? Sí, fíjate que precisamente como lo mencionas, hubo varios posicionamientos en tema de salud, que si la gente se enferma más porque se levanta más temprano, hay muchos aspectos en materia de salud negativos para este cambio de horario. Por ejemplo, Yucatán hizo un pronunciamiento de su eliminación de horario de verano porque efectivamente a su población le afectaba esta situación. Como observas, pues son diferentes estados, diferentes formas de vida, diferentes planteamientos, y entonces la legislación tiene que darse escuchando al ciudadano. Y no todos los mexicanos y los estados tienen las mismas circunstancias. Entonces creo que por eso el Parlamento debe ser esto, un debate abierto donde se expresen todas las opiniones y que principalmente sea escuchado el ciudadano. Esperemos que igual que esta iniciativa, sean otras iniciativas en donde se sumen todos los grupos parlamentarios, porque insisto, es la primera vez que sucede y que sean escuchadas las voces. También hay planteamientos además de salud económicos, como bien te los decía, y situaciones específicas de cada uno de los estados que fueron escuchados. Entonces creo que es importante que todos estén satisfechos con esta iniciativa y que sea para beneficio de todos. Ahora, había algunos estados, sobre todo del norte del país, que ya habían derogado este asunto del horario de verano, creo que Sonora, pero en el caso de Baja California, que usted representa ese estado legisladora, ¿cómo funcionaba? Es decir, ustedes no van a aceptar, digamos, se exceptúan los municipios y de los estados fronterizos, pero en Sonora ya estaba este asunto en Baja California, ¿no? No, fíjate que había algunos contextos en que los congresos locales tuvieron que legislar sobre este tema para efecto de fluir de una mejor manera, ¿no? En este caso, en la frontera, en la economía, en la logística, en lo comercial. Sin embargo, en Baja California aún no había un planteamiento. Se iba a optar por ese planteamiento en caso de que a nivel federal fuera rechazada nuestras propuestas. También debo de señalar que fue una exigencia de la gobernadora, de todos los diputados federales, inclusive de los diputados locales. Entonces, es un tema que genera unidad alrededor porque realmente hay una afectación y también fue una petición de las cámaras organizadas, de los propios ciudadanos, porque imagínate tener un horario en México, otro horario en California, otro horario en Baja California, pues realmente sí era un desorden totalmente de horarios. Bueno, pues ya está esta minuta, ya la mandan al Senado de la República. Muy probable se va a aprobar en los próximos días y se eliminará entonces ahora sí ya el horario de verano en México, excepto en la frontera, en los estados y municipios de la frontera con Estados Unidos. Muchas gracias por platicar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. Diputada Lisbeth Mata, legisladora federal por el Partido de Acción.